Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ellos son parte del canal, muchas gracias por estar viendo otro video. Nos encontramos de regreso a CVS, pues estamos aquí para compartir más ofertas y más compras de esta semana. Recuerden que las ofertas en CVS están durando dos semanas. Este circular comenzó desde el domingo 28 de abril y va a estar vigente hasta el sábado 11 de mayo. Así que vamos a poder realizar las ofertas esta semana y una vez más la siguiente semana comenzando el día domingo. Y por aquí les quiero compartir una buenísima compra. Si todo nos sale bien, cada producto nos va a quedar a centavos, a menos de un dólar. Así que acompáñenme. Vamos a comenzar de una vez con esta compra maravillosa. Y primero vamos a agregar cosméticos. Primera oferta va a ser en cosméticos de Revlon. Tenemos una oferta que gasta $15, recibe $6 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. A mí me encanta aprovechar productos nuevos y se puede cuando estamos componeando. Y por aquí veo que nuevo maquillaje de Revlon. No los había visto antes. Hay rubores y bases de maquillaje. Y los rubores tienen un precio de $15.49. Me voy a agarrar este color rojito que dice que es Strike and Rose. Vámonos por aquí. A ver si me queda muy fuerte el color. Pero $15.49, precio regular. Esta semana estamos recibiendo cupón instantáneo de $4 en cosméticos de Revlon. Y aparte la semana pasada estuvimos recibiendo también un cupón instantáneo de $5 en cosméticos de Revlon. No se quiere enfocar, ahí está. Así que $4 más $5, tenemos $9 en cupones de la tienda. $15.49 menos $9. Baja el total a pagar a $6.49. No se regresan a $6 en Actionbox por gastar $15. Haciendo el costo final por este rubor tan solo $0.49. Que es además un precio maravilloso para este producto nuevo de $15. Otra oferta en cosméticos que vamos a agregar. No vamos a realizar la oferta. Simplemente vamos a agregar el producto. Ya hablo de los Maybelline Bay Girls. Pero aquí vamos a agarrar uno. Nos vamos a agarrar este aquí. Aquí tienen precios de $5.79. Ahí pueden ver. Hay oferta de compra. Dos recibe $5 en Actionbox. Pero no vamos a estar realizando la oferta. Porque así me sale un poquito más costoso el producto. Ya que aquí los precios son altos. Si en su tienda vale más barato como $4.79, $4.49. Pues definitivamente hagan la oferta con Actionbox. Entonces precios de $5.79. Para productos de Maybelline. Estamos recibiendo cupón instantáneo esta semana de $3. $5.79 menos $3. Deja el producto a $2.79. Tengo familiares que les gustan esos productos. Así que por eso no los llevamos. Y vamos a agregar productos para el cuerpo. Esta semana tenemos una oferta maravillosa en jabones de cuerpo de la marca de St. Ives. Y estoy emocionada porque quien me entienda encontré estos Pink Lemon and Mandarin Orange. Que son un poquito difíciles de encontrar en los CVS cerca de mí. Pero bueno, los productos de St. Ives están a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Compra dos. Recibe $4 en Actionbox. Límite de uno por tarjeta. Nos vamos a llevar dos de $4.99. Estos por aquí los rosaditos. Uno sale a $4.99. El segundo a $2.49. Por dos es un costo de $7.48. No hay cupones de fabricante. Pagamos $7.48. Recibimos $4 en Actionbox de regreso. Haciendo el costo final por dos. $3.48. O tan solo $1.74 por producto. Están bajo llave así que en un momento los pedimos. Continuamos con cuidado personal. Vamos a agregar jabones para las manos. La primera oferta va a ser en los jabones de Dove. Aquí están bajo llave así que por aquí les explico la oferta. Precio regular de $5.79. La oferta es compra dos. Recibe $3 en Actionbox. Límite de uno por tarjeta. Así que agarramos dos a $5.79. $5.79 por dos es un costo de $11.58. Para jabones de mano de Dove tenemos cupón digital del fabricante de $3.99 en la compra de dos. $11.58 menos $3.99 baja el total a pagar a $7.59. Nos regresan $3 en Actionbox por comprar dos. Haciendo el costo final por dos jabones $4.59. O como $2.30 por producto. Puede ser un poquito costoso pero quiero aprovechar los jabones de manos ya que son productos que siempre utilizamos. Próxima oferta va a ser en jabones de manos de Raw Sugar. Tenemos oferta de gasta $10. Recibe $4 en Actionbox. Límite de uno por tarjeta. Aquí no hay etiqueta. Pero los jabones de manos tienen precios de $5.49. Así que nos vamos a llevar dos. $5.49 por dos. Nos da un costo de $10.98. No hay cupones de fabricante así que vamos a pagar $10.98. Recibimos $4 en Actionbox de regreso haciendo el costo $6.98. Más en la aplicación de Ibota tenemos reembolso de $1 en la compra de un jabón de manos de Raw Sugar. Estamos comprando dos. Así que Ibota nos regresa $2.00. Haciendo el costo final por los $2.49 o $2.49 por producto. Y a mí me encantan los jabones de manos de Raw Sugar. Así que nos los llevamos. Vámonos a agregar productos de cuidado del cabello. Vamos a agregar shampoos y acondicionadores de la marca de Garnier. Esta semana tenemos oferta de compra a dos. Reciben $4 en Actionbox. Límite de uno por tarjeta. Aquí los shampoos y acondicionadores tienen precios de $4.99. Así que compramos dos a $9.98. $9.98 por dos. Tenemos cupón digital de fabricante de $3 en la compra de dos. $9.98 menos tres. Baja el total a pagar a $6.98. Recibimos $4 en Actionbox de regreso. Haciendo el costo final $2.98 por dos. O tan solo $1.50 por producto. Están bajo llave así que en un momento los pedimos. Y vamos a ver qué más vamos a agregar. Colgate, nos hace falta la oferta de Colgate. Esta semana tenemos en estas pastas dentales de Colgate con presión especial a $3.99. No hay oferta, simplemente tienen el presión especial. Así que nos vamos a llevar dos de estos a $3.99. Los Colgate Uptake White. $3.99 nos vamos a llevar dos. Por dos es un costo de $7.98. Para esos productos tenemos cupón digital de fabricante de $7. Así que $7.98 menos $7. Hace el costo final por dos pastas dentales $0.98. O tan solo $0.49 por producto. Están bajo llave así que en un momento los vamos a pedir. Yo creo que si ya son todos los productos. Ya llevamos un Revlon. Llevamos dos Dove. Dos Rush Sugar. Maybelline. Colgate. Dos St. Ives. Y dos Garnier. Así que un total de 12 productos. Los productos están bajo llave. Así que ahorita les muestro todos los productos juntos. Pero por aquí les explico la compra. Por los 12 productos es un costo de $69.28. En cupones digitales del fabricante y cupones instantáneos tenemos un descuento de $25.99. $69.28 menos $25.99. Baja el total a $43.29. Para la compra de hoy voy a utilizar un cupón de descuento de $10 en la compra de $70. Lo cual baja mi total a pagar a $33.29. Vamos a recibir $21 en Extra Bucks de regreso. 6 por Revlon. 3 por Dove. 4 por Raw Sugar. 4 por St. Ives. Y 4 por Garnier. Y aparte vamos a recibir $2 de la aplicación de Ibota por los jabones de Raw Sugar. Haciendo el costo final por los 12 productos $10.29. O tan solo $86 por producto. Así que se me hace un precio maravilloso. Vamos a pagar. Ya escaneé mi tarjeta. Empezamos con producto de Zendtars $4.99. Les quiero comentar que tan solo había uno de color rosado. Así que me tuve que llevar uno de estos a $5.99. Así que la compra nos va a quedar de un dólar más. Agregamos. Garnier. Garnier. Esta cosa se está abriendo. No queda. Garnier. Ahí está. Raw Sugar. Raw Sugar. Tengo un stuff. Ay, creo que el proceso se está abriendo. Stuff. Colgate. 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 Baby Lips. Y finalmente tenemos Revlon. Ahí están 12 productos. Se ponte la de $24 con taxes. Por aquí les muestro también. Vamos a ponerle finish. Y no necesito bolsa. Y ahí está mi cupón de $10.70. Pocos Extra Bucks. Su total es $70.28. Porque agregamos un dólar por los productos de Zendtars. Ya que no encontré dos de los de $4.99. Cupón $3.99. 3 Garnier. 7 Colgate. 10 en la compra de $70. 5 en Rabban. 4 en Rabban. Ahí está. Terminamos la compra de hoy. Por aquí les muestro el recibo. Un total de 12 productos. Colgate. Colgate. St. Dives. St. Dives. Garnier. Garnier. Raw Sugar. Raw Sugar. Dove. Dove. Maybelline. Rabban. 12 productos. Cupones que se aplicaron. Cupón de $3.99 en Dove. 3 en Garnier. 7 en Colgate. 10 en $70. 5 Rabban. 4 Rabban. Pocos Extra Bucks que utilicé. Su total de $29.95. Recibimos $4 en Extra Bucks por los productos de St. Ives. Recibimos $4 en Extra Bucks por los productos de Garnier. Recibimos $4 en Extra Bucks por los productos de Raw Sugar. $3 por los productos de Dove. Y finalmente $6 por los productos de Rabban. Ya tan solo falta subir el recibo a la aplicación de Ibota para recibir $2. $2 en recompensa por los productos de Raw Sugar. Así que espero que esta compra les ayude en algo. Les dé ideas para sus ofertas. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.